En la calle yo usé mi nombre, no le tengo miedo a hombres Yo no soy como estos panchos que son calles, pero en los bobos se esconden Tengo gente pa' bregarte, también brego, no te asombro Y no se te olvide que yo soy del under Bajo mundo, bajo mundo, sigo siendo un vagabundo No me hables de calle, que saco a la nado yo por lo más profundo No intentes caerme atrás porque te fundo No me gustan los problemas, por eso lo resuelvo un par de segundos Tengo tigres que la corran de veras Yo cogí la calle desde carajito, ustedes andaban por la acera Y ellos me han plantado en par de balacera Y los 45 que tengo en el peine van pa' fuera Que la calle lo pedía El tóxico de nuevo está en la vía haciendo vagabundería Piles sucerías, piles raterías, ruling sin parar a la policía Que la calle lo pedía El tóxico de nuevo está en la vía haciendo vagabundería Piles sucerías, piles raterías, haciendo piles transa con la policía Es que yo bajo en modo Freddy, crujo el cruz, el cruz, el cruz, el cruz Yo soy la pesadilla de Tutu Water Puedo Freddy, crujo el cruz, el cruz, el cruz, el cruz, el cruz, el cruz El agua aplica pa' que no me compare Puedo Freddy, crujo el cruz, el cruz, el cruz, el cruz, el cruz, el cruz, el cruz Yo soy la pesadilla de Tutu Water Puedo Freddy, crujo el cruz, el cruz, el cruz, el cruz, el cruz, el cruz, el cruz El agua aplica porque no somos iguales Arriba del plato fumando gelato con par de tecatos La poli lo está buscando por un maltrato Aquí tenemos los paratos No los despachamos si no eres contacto Así que tienes que moverlo de inmediato Nos buscamos piles cuartos, solo envidia y solo esquilla Si se descuida y su mujer está buena aquí le damos piletillas La mandamos abierta como una sombrilla Eso si una planta con bagreno no damos vitillas Desde que me vi ya dijo ese moreno del diablazo Se puso una licra pa' que se le ve el totazo Me le pegué por el cuello, le metí su lengüetazo La metí pa'l baño y me gritaba que le diera el pase Aquí en la calle lo pedía El tóxico de nuevo está en la villa, siento vagabundería Piles sucerías, piles ratrerías Rulín sin parar el policía Aquí en la calle lo pedía El tóxico de nuevo está en la villa, siento vagabundería Piles sucerías, piles ratrerías Haciendo piletransa con la policía Es que yo bajo en modo Freddy Krueger Yo soy la pesadilla de Tonto Juárez Piles sucerías, piles ratrerías Todos los días en vagabundería Piles de suciería, piles de rastrería En vagabundería todos los días Toxicrow, la fucking máquina de cotorra Complorex, la compañía del dinero Tituada, JS, produciendo Tú sabes todo La insuperable, la mami del swagger Jaín, en el naco Ginomo, la sombra Jordisi Block Studio Ajá Tituada Denny Blanco Ajá Ramf y millones Franklin El B Denny Punto Rojo G Dímelo MP Ay